Generalmente los párrafos están separados por una línea en blanco en los documentos de Word. Cuando presionamos la tecla Enter al final de un párrafo, Word agrega el espacio designado por encima y por debajo del párrafo. De forma predeterminada, el espacio después de un párrafo es de 8 puntos y el espaciado antes de los párrafos se establece en 0. Pero nosotros podemos cambiar estos ajustes en un solo párrafo o para todo el documento. En esta lección aprenderemos establecer el espaciado entre párrafos. Este procedimiento nos va a permitir establecer el espacio en blanco de antes y después del párrafo. Primero debemos seleccionar los párrafos correspondientes o situar el punto de inserción en el párrafo deseado. En mi caso seleccionaré en el primer párrafo el punto de inserción. Luego nos dirigiremos a la ficha inicio o pestaña inicio, grupo párrafo y haremos clic al botón o comando espaciado entre líneas y párrafo. Al hacer clic sobre este botón podremos apreciar que las dos últimas alternativas nos van a permitir, en este caso, agregar el espacio antes del párrafo y quitar el espacio después del párrafo. Vamos a aplicar primero agregar un espacio antes del párrafo. Al hacer clic sobre él vamos a poder apreciar que ligeramente el párrafo se ha desplazado hacia abajo porque le ha aumentado un espacio en la parte superior, es decir, encima del primer párrafo. Nosotros podemos visualizar ingresando al botón nuevamente de espaciado entre líneas y párrafos y abriendo la caja de diálogo de configuración de párrafo ingresando a opciones de interlineado. Al hacer clic sobre él abrimos la caja de diálogo de párrafo para poder ver la configuración del espaciado. Podremos apreciar que ahora en anterior tiene 12 puntos porque acabamos de agregarle un espaciado antes del párrafo y el posterior que por defecto ya lo tenía que es de 8 puntos. De esta forma nosotros podemos agregar un espaciado antes y después. Pero nosotros también podríamos añadir otro valor de espaciado. Podemos acceder nuevamente al cuadro de diálogo del párrafo presionando el botón izquierdo del mouse también y luego eligiendo la opción de párrafo. Podremos abrir y ingresar al cuadro de diálogo de configuración de párrafo para poder trabajar con el espaciado. Pero también podremos ingresar al mismo cuadro desde el botón espaciado entre líneas y párrafos que se encuentra en el grupo párrafos. Al hacer clic al botón nuevamente ingresaremos a opciones de interlineado para poder activar e ingresar al cuadro de diálogo de configuración de párrafo. Y desde acá podremos nosotros configurar los valores del espaciado anterior y el espaciado posterior, el párrafo. Podremos variar estos valores haciendo clic en las flechitas para aumentar los valores del espaciado. Lo voy a colocar un espaciado anterior de 18 y el espaciado posterior voy a colocar de 12. En la vista previa que se encuentra acá en la parte inferior se puede visualizar que a medida que vamos cambiando también se va moviendo el texto ligeramente, dependiendo el caso. Vamos a dejarlo este en 12 y el de acá el 18. Una vez que hemos colocado los valores para el espaciado simplemente hacemos clic en el botón aceptar. Y podremos ahora apreciar que el párrafo ha sido configurado con los valores que hemos ingresado. Por defecto podremos indicar que los espaciados anterior y posterior en 6 puntos corresponden a media línea y 12 puntos a una línea y 18 puntos a línea y media. Nosotros hemos asignado, para recordar, ingresando con el menú contextual, clic derecho sobre el párrafo, ingresamos a párrafo. Recordar que nosotros hemos aplicado un espaciado anterior de 18 y posterior 12. Nosotros también podemos ver ahora que hay un pequeño espaciado antes y también después del párrafo se amplió. Pero también tenemos la opción de eliminar los espaciados antes y después que hemos aplicado. Simplemente colocamos el punto de inserción nuevamente en el párrafo donde hemos aplicado y luego nos dirigimos nuevamente al botón espaciado entre líneas y párrafos y luego vamos a ingresar o elegir la opción. En este caso, quitar espacio antes del párrafo o quitar espacio después del párrafo. Pueden observar que cuando se elige esta opción, miren lo que pasa con el párrafo y cuando le quitamos este de acá lo que pasa. Hay una ligera variación. En este caso vamos a quitar primero el espacio antes del párrafo y luego nuevamente ingresamos, clic al botón y ahora vamos a elegir la opción quitar espacio después del párrafo para ver la diferencia. Podremos apreciar ahora que al quitar los dos espacios antes y después, ahora estos dos párrafos están casi juntos. Ya no hay esa distancia que separaba un párrafo al otro. Por defecto, siempre se considera un espaciado después del párrafo de ocho puntos, pero en este momento, si podemos visualizar, si ingresamos a párrafo, nos damos cuenta que ahora el espaciado anterior es cero y el posterior es cero porque acabamos de quitarlo. De esta forma nosotros podemos configurar los espaciados entre párrafos. En la próxima lección seguiremos viendo más temas en Word.